Las invito a que tomen una posición cómoda, así de esa manera podemos aflojar un cachitito. Vamos a sentarnos en lo posible, apoyar los pies en el piso. Mantener la espalda recta, los hombros ligeramente desplegados. Mantener la espalda recta, el cuello también en eje con la columna. Tomamos unos segundos de toma de conciencia de nuestra posición, de nuestra postura. Y vamos a tomar tres respiraciones de limpieza, inspirando lentamente por la nariz, llenando el abdomen, la panza y exhalando por la boca más lentamente. Inspiramos, ahora exhalamos. Inspiramos y exhalamos. Una tercera inspiración profunda. Y exhalamos más lentamente por la boca. Y ahora vamos a seguir llevando la atención a la inspiración y la expiración. Permitiendo que ésta sea según va surgiendo momento a momento. Inspirando y expirando por la nariz. No importa si una respiración es más breve y otra es más larga. Si una respiración es más superficial o entrecortada y otra es más profunda. Todo vale, todo sirve. Simplemente sentimos nuestra respiración. Sentimos la armonía de 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 nuestra respiración. Y así vamos aquietando la mente. Sentimos la armonía de nuestra respiración. Sentimos que si se escapa, no importa. Cuando percibimos que se ha escapado, la atraemos gentilmente con un gesto compasivo, amable, nuevamente a la respiración. y con la respiración volvemos a aquietar la mente y con la respiración volvemos a aquietar el cuerpo y con la respiración volvemos a sentar la postura y con la respiración volvemos a aquietar nuestro corazón brindando armonía a todo nuestro cuerpo brindando paz amabilidad aprovechando la respiración para llevar a cada rincón de nuestro organismo esa armonía esa paz esa amabilidad y nos mantenemos por un ratito más en este estado de presencia en la respiración en este estado de vivencia de la respiración en este estado de quietud con la respiración en este estado de misericordia Y ahora vamos a aprovechar, ya que hoy hablábamos del viaje y de los viajes, vamos a aprovechar para viajar. Las invito a que viajemos a nuestro lugar seguro, que viajemos a algún lugar donde hayamos pasado un momento de felicidad, de armonía, de tranquilidad, y que empecemos a vivenciarlo, a imaginarlo, a verlo, a sentirlo. Puede ser en el verde, en la playa, puede ser en un interior, en algún lugar. A donde nos lleve nuestro corazón y nuestro ser, a ese lugar seguro, donde podemos estar en armonía, protegidos y conectarnos con nosotros mismos. Y vayamos sintiéndolo, viéndolo con mayor nitidez, como si estuviéramos con unos anteojos de tres dimensiones, y todo está a nuestro alrededor y nosotros inmersos en ese lugar seguro. Y que pueda ver con los ojos de la mente, del ser y del corazón, todo lo que ese lugar significa, sus imágenes, sus colores, y todo lo que me transmite. Y pueda conectarme con esas imágenes, con esas sensaciones, con esos recursos sensoriales que este lugar seguro me transmite. Con la mayor intensidad que surja, sin forzarlo, tal vez no pueda ver con nitidez, o tal vez solo tenga sensaciones, tal vez surjan emociones, todo es bienvenido. Y las invito a que empiecen a mirar alrededor de este lugar seguro, y que empiecen a mirar alrededor de este lugar seguro. Y que empiecen a mirar los detalles. ¿Qué objetos existen en este lugar seguro? Si son objetos de la naturaleza, si son objetos creados por el hombre, no importa. ¿Qué personas puede llegar a ver en este lugar seguro? ¿Y cuál es la vivencia, la sensación que todo esto me genera? En este lugar seguro, en este lugar donde puedo sentirme protegida. Y lo observen todo con nitidez. Que observen todo con nitidez y que sientan lo que este lugar seguro transmite sensorialmente, emocionalmente, mentalmente. Y ahora las invito a que elijan un objeto de este lugar seguro, para poder tenerlo, un objeto que represente la protección, la conexión, la seguridad. Que se tomen su tiempo para elegir. Aquello que sientan una conexión especial en este lugar. Y las invito a que tomen ese objeto, si es que es algo que lo pueden tomar, o si no que lo observen detenidamente. Y que sientan la conexión que tienen con ese objeto. Lo que ese objeto representa y transmite. Ese es el objeto que resume este lugar seguro. que me permite conectarme con todo este espacio que me brinda seguridad, que me brinda protección, que me brinda fortaleza. Y que me permite una quietud muy especial. Y las invito a que, si pueden, simbólicamente guarden este objeto en algún lugar. Que también es simbólico. Si quieren, lo pueden guardar adentro de su corazón, de nuestro corazón. Lo pueden guardar en algún lugar, en algún bolsillo, en donde ustedes quieran. Para mantener la conexión, la protección, la quietud. Y ahora, como para ir finalizando el ejercicio, las invito a que vuelvan a ver y a conectarse con este lugar. Que les den una última mirada, sabiendo que este lugar existe como lugar de protección, como lugar seguro. y que pueden volver a él todas las veces que necesiten. Sea porque no están pasando un buen momento, o porque sí lo están pasando y quieren volver a este lugar para volver a sentir todo lo positivo del mismo. Volvemos a vivenciar la conexión con el lugar. Las sensaciones, las imágenes, los colores. Guardamos nuestro objeto de conexión, de protección, como si fuera un amuleto. Y muy tranquilamente, cada uno a su tiempo, vamos despidiéndonos de este lugar para de a poco volver al momento presente. Cada uno a su tiempo, sin apuro. Cuando así lo sienta.